¿Qué tal? Buenas tardes, este es un avance de News Hidalgo. El gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Salazar encabezó el segundo anuncio de inversión privada al Estado, el cual representa la llegada de 20.120 millones de pesos y la generación de 4.317 empleos directos y más de 9.000 indirectos a través de más de 15 empresas que se instalarán en Hidalgo. Un hombre con cuatro impactos de arma de fuego fue hallado la mañana de hoy sobre su cama, dentro de la vivienda que habitaba en la comunidad de Teocalco, en el municipio de Tula. El hallazgo lo realizó la familia que reportó el hecho al número de emergencia. Para los estados de la mesa central se pronostica cielo medio nublado con ambiente templado durante la mañana en la región. Fríos en zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala y cielo nublado con ambiente de cálido a caluroso por la tarde. Se prevé que un canal de baja presión extendido desde el noroeste hasta el centro de México genere lluvias fuertes en el centro del país. Y en donde las declaraciones siguen subiendo de tono es en el PRI, donde acusaron al diputado Julio Valera Piedras de malos manejos cuando fue dirigente del PRI, por lo que de inmediato contestó el ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, tildando de ignorante al nuevo dirigente del PRI y negar que existe algún boquete financiero. Y aunque usted no lo crea, los municipios de Acasochitlán y Mestitlán se suman a la lista de Pueblos Mágicos en Hidalgo. El anuncio se realizó dentro de la segunda reunión de la Asociación de Secretarios de Turismo, en la cual el titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Torruco Marqués, anunció a los 45 municipios que obtuvieron este nombramiento. Estas fueron las principales de News Hidalgo. Mantente informado a través de nuestras redes sociales.